27 de agosto hoy celebramos a santa mónica madre de san agustín y de todas las madres angustiadas nació en tagaste áfrica en el año 331 de una familia muy cristiana muy joven fue dada en matrimonio un hombre llamado patricio del que tuvo varios hijos y entre ellos a san agustín cuya conversión le costó muchas lágrimas y oraciones fue un modelo de madre y alimentó su fe con la oración y le envejeció con sus virtudes murió en hostia el año 387 sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa y estricta en disciplina ella no las dejaba tomar bebidas entre horas pues le decía ahora cada vez que tengan sed van a tomar bebidas para calmarla y después que sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino tomarían licor y esto les hará mucho daño mónica le obedeció los primeros años pero después ya mayor empezó a ir escondidas al depósito y cada vez que tenían sed tomaba un vaso de vino más sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero y este por defenderse le gritó borracha esto le impresionó profundamente y nunca olvidó en toda su vida y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas pocos meses después fue bautizada y desde su bautismo su conversión fue admirable en la etapa en que ella quería dedicarse a la vida de oración y de soledad pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado patricio este era buen trabajador pero de genio terrible además mujeriego jugador y pagano que no tenía gusto alguno por lo espiritual la hizo sufrir mucho y por 30 años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira pues siempre gritaba la menor provocación tuvieron tres hijos dos varones y una mujer los dos menores fueron su alegría y consuelo pero el mayor agustín la hizo sufrir por varias décadas en aquella región del norte de áfrica donde las personas eran sumamente agresivas las demás esposas le preguntaban a mónica porque su esposo era uno de los hombres de peor genio de toda la ciudad pero que nunca la golpeaba y en cambio los esposos de ella las golpeaban sin compasión mónica les decía es que cuando mi esposo está de mal genio yo me esfuerzo por estar de buen genio cuando él grita yo me callo y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto entrar en pelea pues no peleamos patricio no era católico y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres nunca se opuso a que se dedicara de tiempo a estos buenos oficios y quizás el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión más tarde mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al final alcanzó de dios la gracia de que en el año 371 patricio se hiciera bautizar y renovar a su fe junto a ella mientras tanto patricio y mónica se habían dado cuenta de que agustín era extraordinariamente inteligente y por eso decidieron enviarlo a la capital del estado a cártago a estudiar filosofía literatura y oratoria pero a patricio en aquella época sólo le interesaba que agustín sobresaliera en los estudios fuera reconocido y celebrado socialmente y sobresaliera en los ejercicios físicos nada le importaba ni la vida espiritual o la falta de ella de su hijo y agustín ni corto ni perezoso fue alejándose cada vez más de la fe y cayendo en mayores peores pecados cuando murió su padre agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo en una enfermedad ante el temor a la muerte se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico pero al ser sanado de la enfermedad abandonó el propósito de hacerlo adoptó las creencias y prácticas de una secta que afirmaba que el mundo no lo había hecho dios sino el diablo y mónica que era bondadosa pero no cobarde ni débil ni de carácter al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar al sedades contra la verdadera religión lo echó sin más de la casa y le cerró las puertas porque bajo su techo no albergaría a enemigos de dios sucedió que en esos días mónica tuvo un sueño en el que vio en su bosque llorando por la pérdida de su hijo se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo tu hijo volverá contigo y enseguida vio a agustín junto a ella le narró a su hijo el sueño y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que aquello era solamente parte de su engaño pero ella respondió en el sueño no me dijeron la madre iría a donde el hijo sino el hijo volvería a la madre su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo agustín quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo esto sucedió en el año 437 aún faltaba nueve años para que agustín se convirtiera en cierta ocasión contó un obispo que llevaba años y años rezando mónica ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de agustín el obispo le respondió esté tranquila es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas que has derramado esta admirable respuesta y la que oyó decir en el sueño le daban consuelo y llenaban de esperanza a pesar de que agustín no daba más ni la mínima señal de arrepentimiento a los 29 años agustín decide irse a roma a dar clases ya era todo un maestro y mónica decide seguirle para intentar alejarlo de las malas influencias pero agustín al llegar al puerto de embarque su hijo por medio de un engaño se embarca sin ella y se va a roma pero mónica no dejándose derrotar tan fácil toma otro barco y va tras él aquí en milán mónica conoce al más santo famoso de esta época al célebre padre san ambrosio arzobispo de la ciudad en él encontró un verdadero padre lleno de bondad y sabiduría que la inspiró siempre a estar bajo el resguardo de dios en el año 387 ocurrió la conversión de san agustín se hizo instruir en la religión y en la fiesta de pascua de resurrección de ese año se hizo bautizar agustín ya convertido dispuso a volver con su madre y su hermano a su tierra en áfrica y se fueron al puerto de hostia a esperar el barco pero mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida que era la conversión de su hijo ya podía morir tranquila y sucedió que estando ahí en una casa junto al mar mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y platicaban sobre las alegrías que vendrían cuando llegaran al cielo mónica dijo a mí que más me amarra a la tierra ya he obtenido de dios mi gran deseo el verte cristiano poco después le invadió una fiebre que en pocos días se agravó y le ocasionaron la muerte murió a los 55 años de edad del año 387 a lo largo de los siglos miles han encomendado a santa mónica sus familiares más queridos que han conseguido conversiones admirables hoy pidamos a santa mónica por todas las madres del mundo por las madres que aún son jóvenes y no saben cómo dirigir a sus hijos por las madres que tienen a sus hijos presos por las madres que han perdido actualmente a sus hijos ya sea en un accidente o por una enfermedad hoy pidamos para que santa mónica las conduzca y conduzca a todas las madres santa mónica ruega por nosotros a las madres que han perdido a los patrocinadores a las madres que cerraron a los commissioned a los chavales de árboles que se necesitan en un Gracias.